Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Tiene algún problema? ¿El francés? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para él! ¡Ya ha terminado así! ¡Su duelo de traseras! ¡Gracias! 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 Y al que vamos a ayudar a volver a las asistencias un fuerte aplauso este año lo han tenido la suerte el año pasado tiene que respirarse siendo empujados, pero no por ello vamos a olvidar todo lo que ha hecho la división de este año que la ha llevado a 60 con el corio es el que vamos a ver si Pablo López va a poder con sus callos o por el contrario es el que lleva la victoria ante todos los conocedores de esta carrera como es Pablo López muy bien muy justo según nuestras referencias Pablo haciendo la parola Gretos, Jesús pasa un poco por delante por muy poco cierta caja de Jesús vamos a ver ahí le tenemos un rayo la parola a la salida 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 bueno, lo están muy, muy, muy muy Pablo López no te lo partimos no te ama ¡Gracias! 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 Este año ganó toda la carrera ruta. Va a haber un empate. Vamos a ver este. Segundo duelo. ¿De qué lado cae? Se va por este rojo. Arranca el duelo. Ahí les tenemos. Ya, pero jodé. Y es Pablo Roque jugándoselo todo en esta mamba. Vamos a ver quién consigue. Gracias a la victoria. Si es Pablo, si es Chus. Vamos a ver. 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 Estamos viviendo lo que sería la quinta victoria del piloto de Ford. En una final inédita. En una final de espanto. Espectacular en los dos pilotos de Ford. Vamos a ver. 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 ¡Viva victoria! Espectacular este nuevo final. Espectaculares los dos pilotos. Lo han dado todo, han estado muy cerca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Pablo parado al lado de la farola Vamos a esperar a que salga Y vamos a esperar a que nos cuente Sus impresiones Ahí les tenemos a los dos Un fuerte aplauso para Pablo López Y un año Ganadores y segundos clasificados De esta octava edición del duelo de traseras Día de Navia Vamos a conocer Las impresiones ¿Qué tal Pablo? Tu vuelta Navia Quinta edición Y quinta victoria ¡Suscríbete al canal!